Hay momentos en que se transforma en algo mucho más grande, en que comienzo a imaginarme por medio de la pintura, comienzo a describirme. Y eso sí que son paisajes mentales, porque yo me veo y me siento dentro de mi imaginación y cuando logro sacarlo afuera, logro verme y es un paisaje propio, un paisaje mío. Es como describirme, es como observarme y termino siendo yo también un paisaje y una obra de arte por medio de la expresión, por medio de la explosión. Cuando te miro soy feliz, pienso en tus ojos y en tu voz. Cuando me mires tan feliz, pienso en tus ojos y en tu voz.